Bienvenidos científico de la era de piedra, por fin ya estamos en este capítulo, el capítulo que revelará uno de los dos grandes misterios de Dr. Stone, el responsable de la petrificación mundial, aquel que ha estado enviando mensajes desde la luna, ese que se esconde detrás de una mancha negra sobre la superficie del satélite, también sabremos por fin si alguna de las teorías que se propuso durante este tiempo tuvieron algo de razón, así que para no hacerte esperar más, comencemos. El capítulo lleva por título, la piedra de la vida, porque aquel nombre que se le dio a la medusa como arma petrificadora, realmente no era eso, es algo más parecido a una piedra filosofal, ya que supuestamente puede darte la vida eterna. El episodio comienza justo donde terminó el anterior, con nuestros tres astronautas enfrente mirando aquella enorme cosa negra que se mueve delante de ellos. Senku la define como una enorme nube negra llena de motas oscuras, retorciéndose una sobre otra, para luego mostrarnos esta imagen del White Man. No es una estructura parecida a una computadora como se pensaba, es una gran cantidad de tentáculos completamente rodeada de medusas, unidas por al parecer unas articulaciones oscuras de un material de tipo gaseoso, muy parecido al humo negro que aparece en la serie Lost. Ahora sabemos por qué Kohaku aquella vez dijo que esa mancha negra se estaba moviendo y cambiando de forma, y de repente varias medusas comienzan a flotar de ese extraño cuerpo enredado, poniendo en alerta a los tres astronautas, ya que la medusa que ellos han traído desde la tierra se encuentra flotando en medio de todo, porque cuando Kohaku la lanzó para no ser petrificados, cayó sobre esta entidad extraña. Al ver esto, Senku se da cuenta quién es realmente el White Man, y también aquel al que han llamado Sr. X. El que siempre ha estado al lado de nosotros, es la misma medusa. Así como lo oyes, el White Man siempre ha sido la medusa que han tenido junto a ellos, y como si se tratase de una historia sacada de Matrix, la medusa comienza a hablar, porque ésta tiene conciencia propia, y les afirma que sí, que siempre ha sido el White Man, desde aquel momento en que el feo de Ibarra se la encontró en las montañas, el que les mandaba aquellos mensajes, aquel que le soplaba los sacapuntas a Kron, el que se metía las manos en los calzoncillos y luego saludaba a todos, porque la medusa es una máquina viva, así que la teoría de que es una inteligencia artificial queda descartada, ya que eso es una creación humana, sin embargo esto es una creación alienígena, es una existencia de afuera de nuestro mundo. Pero como esta máquina es muy mala, tiene el alma más oscura que el sobaco de Brody, les pregunta si acaso quieren morir, pero Kron se da cuenta que al parecer lo está diciendo con otras intenciones, no con aquellas que todos nos imaginamos, porque si se supone que quería destruirnos, ¿por qué no lo ha hecho hasta el momento? Lo que realmente quiere decir con esa pregunta es por qué como seres vivos han decidido morir, cuando él se supone les está dando la vida eterna. Como Gen se encuentra escuchando toda la conversación, le propone a Senku que haga negociaciones con la máquina, ofreciéndole algún tipo de regalo, como hacemos los humanos cuando queremos negociar con otros países. Ko Hakun no entiende las palabras de Gen, porque ¿qué podemos nosotros como humanidad querer de una criatura así? Y Senku está muy claro con lo que quiere, el secreto de la tecnología detrás de la medusa, pero ¿qué puede ofrecerle Senku para que nos entregue esa información? Y la respuesta a eso siempre ha estado en la pregunta que nos hace, si acaso nosotros no queremos morir, seguramente esta máquina tampoco quiere morir. Ciertamente la ciencia actual de la humanidad es imposible que pueda clonar la medusa, sin embargo hay un punto en común, necesita una fuente de energía con la cual pueda seguir existiendo, que en este caso son las baterías de diamante. Es entonces cuando Gen le advierte a Senku que vaya con cuidado, porque no sabemos exactamente contra qué estamos negociando, pero Senku prefiere ser algo irreverente, gritándole que deje de lanzarles rayos petrificadores pedazo de cabeza hueca de piedra, pero la medusa responde con un por qué, como si se estuviera negando a la negociación, poniendo en alerta a Stanley, ya que aquel sonido característico de la activación suena por un momento. Es entonces cuando el dispositivo les pide un poco de tiempo, al parecer está pensando qué decisión tomar, aún así el querido Stanley no baja la guardia, ya que presiente que está ocultando algo. Es entonces cuando Senku revela los verdaderos motivos de la existencia de esa máquina. Cuando una especie con inteligencia se topa con una tecnología así, lo más probable es que piensen que es un regalo llegado de los dioses para conseguir la vida eterna, pero todo eso es una mentira, porque lo que esa máquina realmente quiere es nutrirse de la petrificación de seres inteligentes, convirtiéndose así en un parásito mecánico que depende de la existencia de otras especies inteligentes, lo cual según la medusa es correcto. Pero antes de continuar, les va a revelar toda la historia de la petrificación, desde el primer momento en que llegó a la luna y por qué decidió convertir en piedra a la humanidad justamente en pleno siglo XXI. Este capítulo por fin nos revela que todo el tiempo la petrificación, la medusa y el ser que está sobre la luna es tecnología extraterrestre, a menos que Inagaki decida darle un giro inesperado asumiendo que existen los viajes en el tiempo y que es una máquina del futuro. El hecho de que no lograran verlo con los telescopios también es una función que tiene la medusa para que no pueda ser reconocida por los ojos de aquella civilización que pretende parasitar. Ahora también tiene sentido del por qué los radares no logran detectarla, son mecanismos que utiliza para mantenerse oculto. Así que aquella función de curar que posee no es su verdadero principio de funcionamiento. Lo que realmente desea con la petrificación es atrapar a una civilización y alimentarse de ella. Por eso cuando petrificó a una gran cantidad de aves en el mundo, tal vez no le daba la suficiente energía vital que necesitaba, por eso decidió utilizar a la humanidad. También si lo miras de cerca, la cápsula con el dispositivo adentro tiene forma de una pastilla, como si se tratase de una medicina, porque si la miras de esa forma es como si se tratase de un medicamento que lo puede curar todo. Pero la pregunta de cómo llegó ese parásito a la luna o de dónde vino, supongo que se nos revelará en el próximo capítulo. Por el momento solo podemos teorizar de qué podrá ser aquella información que planea revelarle a la humanidad. Y así termina el capitulazo de esta semana, dime en los comentarios qué teorías tienes acerca de la medusa. No siendo más, nos vemos hasta la próxima entrega, chao chao.